Es la novena del programa, partida en la quinta válida, perfecta la salida, viene por la parte central de la cancha el caballo Frank King a tratar de dominar la carrera, ya está atacando también por el centro O Pirata y viene con este a pelear por el primer lugar, adentro está avanzando el caballo Pink Malión y los tres ahora pelean por el primer puesto, Pink Malión corre por dentro, en el centro está avanzando el caballo Frank King afuera O Pirata, en el cuarto lugar está avanzando ahora el caballo Pink Malión el caballo Joseph Junior, luego Talisman Coman, enseguida corre Macabeo, luego por dentro Milano Real, detrás de este milanista penúltimo el caballo Señor Millé y se quedó bastante lejos Small King en el último lugar, van en 22-4, los primeros 400 se están acercando a la última curva y hay fuerte pelea por el primer lugar el caballo O Pirata por fuera por el centro Frank King, mientras tanto trata de venir por la parte interior Pink Malión, los tres están en una misma línea peleando por el primer lugar, tiende a dominar el caballo O Pirata, desde el fondo mejora Joseph Junior por la parte central de la cancha y también trata de venir Talisman Coman al final pero está O Pirata dominando la carrera, Pink Malión corre en el segundo, O Pirata con Giancarlo Rodríguez, el pupilo de Aldo Traversales, gana la quinta válida, la quinta válida, ganó el seis O Pirata segundo llega Pink Malión, tercero Milano Real cuarto Frank King, quinto llega Joseph Junior, luego Talisman Coman con Señor Millé el caballo Macabeo penúltimo, está llegando milanista y último Small King